Muy buenas amigos del canal Fanatic Toys, aquí estamos otro sábado más con la siguiente entrega del mundo y marca, esta vez es nuestro amigo Obi-Wan Kenobi, como podéis observar, y esta no es una Black Series de 3.75, sino que es una Black Series de 6 pulgadas, amigos, por un módico precio de 13 euros, este y Rey, la entrega de Rey son las dos mejores entregas, puesto que son Black Series de 6 pulgadas y valen poco dinero. Pero, si puede ser que si queréis el vídeo hasta el final, porque hay una pequeña sorpresa, una pequeña sorpresa para los suscriptores, solo os pediría eso, que si queréis el vídeo hasta el final, para un pequeño truco de magia que os voy a hacer, y ya me comentáis si os gusta la magia o no. Bueno, pues mira, la sorpresa grata que me he llevado es cuando he ido al kiosco y yo esperaba encontrar lo que sería este muñeco en un blister, y lo hemos encontrado en su típica cajita de 6 pulgadas. Una ganda de 13 euros, cuando rondan esta figura, lo de entre 28 a 35 euros mínimo, lo que suelen rondar. Y ahora vamos a quitar las pegatinas estas que ya enseñamos cómo iba el rollete. Y veamos si salimos ganando, quitando la pegatina, que sí vamos a salir ganando, porque justamente debajo de esta pegatina va a aparecer nuestro amigo Ewan McGregor. Señoras y señores, en esta película de 2001, nuestro amigo Ewan McGregor, con este arte tan bien hecho, realizado en esta caja. Y ya tenemos, amigos, esta pegatina quitada. Y ahora, querría quitar esta, y viene con la típica pegatina esta blanca de mierdecita. Toca pelotas, hija de puta. Más guapando. Ya me tiene hasta así a las pegatinas blancas, o sea, se la podían poner yo en el ojete. A mí le gusta, no puede cagar con la pegatina blanca. Vamos a ver si nos sale, y si no, pues... Hoy, amigos, en vez de recurrir al mechero, voy a recurrir a la vidrocerámica. Ah, pues... Calicántropos. Mira, 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 mira. Placa, placa. In your face, motherfuckers. Aquí lo tenéis, amigos. Distribuido en Australia por Hasbro. Made in China. Tiene el pene, le mide 74 millones... Eh, no. De mi graf. Obi-Wan is forced, the battle is free, and Anakin Skywalker in a devastation. Linkshaber dwells after Anakin turns to the dark side. Hey, hi, fire, Joe, Anakin. Eh, bueno, sé lo simple. Pero bueno, algo típico de la saga, en inglés. Y bueno, pues aquí, como podemos observar, es Ewan McGregor. Y, pues nada, aquí viene su número 8, Obi-Wan Kenobi, de Black Series, y jugaritas. Ventanita lateral, esta fotografía que viene aquí arriba, de Wan McGregor, otro arte. Y bueno, por detrás, bastante bien. Esta caja está bastante bien hecha, la verdad que no está muy destrozada. Y vamos a proceder por hoy, primer unboxing de la colección El Mundo. Y vamos a proceder, pues, a enseñaros lo que viene siendo este Obi-Wan Kenobi, de ese Black Series de 6 pulgadas. Este es el tipo de figura de Star Wars que más colecciono yo. Por eso, para mí, es un placer poder haber conseguido este por ese precio. Porque ninguna, la verdad se ha dicho, ninguna de las que tengo, me ha costado ese precio. Son todas muchísimo más caras. Y bueno, pues estoy ansiadete. Llevo desde las 7 de la tarde, por lo menos, que la he comprado. Esperando a sacarla para ustedes, caballeres, señoritas. Y bueno, este es Obi-Wan Kenobi. Viene ahí con su sable láser. Ahora lo muestro todo, un poquito más en detalle, a ver si se queda aquí. Está el tío más tieso. ¡Madre mía! Esto llegará como 52 años metido en algún sitio escondido, eso que es el 2014. Bueno, ya hemos conseguido presionar ahí un poco las penas. Viene más engarrotado el print. No es que me engarrotado, la verdad es que las pintan y aún estando algo fresca la pintura, pues la guardan directamente en las cajas. ¿Y qué pasa? Pues que las articulaciones se quedan un poquito pegadas. Entonces, es todo cuestión de ir moviéndolo todo poco a poco para que no se quede nada pegado. Y bueno, pues esto. Me ha enseñado primero el sablecito y así luego lo usaré de... De mesil de areguía. Ahí tenemos a Obi-Wan, que es que no lo vi. Y aquí tenemos pues lo que viene siendo su sable de luz. Yo creo que este no es su sable de luz, sino de preso, preso, que es el sable de Anne aquí. No es el sable de luz, o sea, no es el sable de... Yo digo que no, ni es el sable de Anne aquí. No sé por qué no sale tan detallado como yo quisiera. Luego seguramente la tele se vea mucho más grande. Pero bueno, esto lo que tiene es que vienen dos piecitas, se separan y este sable viene siendo a colgar en lo que viene siendo aquí. La bandolerita que lleva este señor aquí. Y así ya queda más... Tiene la posición del sable activado y la posición del sable desactivado. Tiene un enfoque más ranete. No me está gustando. Como enfoca. Pero bueno. Lo pondremos aquí. Pero bueno. Vamos a enseñar un poquito la figura. A ver si conseguimos... Ahí vemos un poquito el detalle... de lo que viene siendo... el pelo bien detallado, con las líneas. Voy a poner esto... Ya que os he mostrado como se pone el sable, ahora sí, va con bastante detallada... No sé que había tocado el molde, amigo, pero... ahí está bastante mejor, se ve bastante mejor el sable. Y aquí lo tenemos, pues ya se había sumado. Este es el sable de Anakin, o el de Luke. Y aquí se quedaría el sable de Anakin Skywalker. Y aquí se quedaría el sable ya, pues... una buena réplica miniatura del sable. Ahí se ve bastante bien el detalle. Y bueno, pues aquí como os iba diciendo, esto es la figurita. Viene bastante bien pintada. Los ojos no se le ven fuera de lugar ninguno de los dos. No disquean. Las cejas están bien puestas en su sitio. Bien por la aplicación de pintura en lo que es la barba. Y aquí tiene unos pequeños... Unas pequeñas aplicaciones, como es un poco así, tirando a pelirrojo, como si fuera un reflejo de luz o algo así en el pelo. También lo tiene por aquí un poquito. El pelo, como vemos, viene bastante detallada. Las líneas del cabello. La oreja también bien hecha. El detalle. Está bastante bien escultida lo que es el rostro de la pieza. Aquí vemos también detallado lo que es el cuello, lo que llevaría debajo de las hallas. Y también bastante detalladas las hallas. Aquí vemos que lleva un par de parchecitos de plástico. Es un plástico blando, no es un plástico duro. No es como este plástico. Es un plástico más maleable, más blandito. Y es más que nada para que tú... Si fuera un plástico más rígido, pues nos permitiría a lo mejor hacer la articulación que tiene que hacer aquí en la pierna, porque como sería duro, no lo podríamos hacer igual. Y luego, debajo de esto de plástico, pues sí que tenemos este faldón que se ve aquí, que es tela. Esto es un faldón CT de tela. Me gusta bastante que integren en este tipo de piezas lo que es la tela, porque queda bastante bien. Y aquí veo yo que mi pieza está como... No sé si es que le han dado ese efecto de como de tela viejuna, como si fuera una tela así vieja, y unas manchas aquí como negruzcas. No sé si ya me comentáis en el vídeo si vosotros también, los que hayáis sacado la pieza de la caja, también os viene así como esté deteriorado la pintura, o como si fuera envejecido o algo así, como más amarillo y más crema. Y luego estas manchas negras, que esto no sé yo si es... o es que se les ha ido la mano y se les ha manchado, o del roce dentro de la misma caja, o no sé. También tenemos el cinturón que lleva aquí bastante tallado con su bolsita. No sé si es para munición, no sé. No es porque, como sabemos, utilizan el sable láser y no gastan balas. Bueno, ya hay muchas bolsitas. Uno es para las gafas de sol, otro es para el tabaco. Aquí lleva para el mechero. Aquí el mechero. Aquí puede meter supositorios también. Este es más para los gelocatiles y los espirifrenes. Se los pone aquí. Hostia, que me ha pegado el Darth Vader una hostia con la fuerza. Ahí parece que tenga la picha un negro. Pues ahora me cojo, mira así que le aparece el prepúrcio un negro. Mira, mira, mira. La mortilla un negro es de lo que le piensa a mi mujer. ¿A cuántos negros le estás viendo tú últimamente la mortilla? Parece la picha un negro, dice. ¿Qué te parece, amigo? Bueno, sí. Buen detalle, buen detalle. Está así bien detallado. Aquí vemos este detalle dorado también. Está bastante bien. Bueno, seguimos. Las botas son un poco como de montar a caballo, ¿no? En ese estilo. Pero bueno, están bien detalladas las botas. Llevan como sus... Como podemos apreciar aquí, a ver si puedo poner el pie. Y se ve que lleva las marquitas como si fuera la piel arrugada del uso. Y estas cosas, al igual que lleva por aquí también señales y marcas de la piel, como si llevara unas correditas aquí abajo. Lleva relieve. Sí, lleva unos relieves. La aplicación de pintura así como más oscura por algunas zonas. Como va a darle un efecto de sucias un poquito. Bastante bien. Y como os comento también un poquito lo que es este trocito de tela por detrás. Y aquí como vemos, tienes aquí un poco de gris. Yo supongo que esto es también un poquito la herida de pinza del que ha pintado la pieza. Igual que aquí se ha salido en la aplicación de pintura de la bota. Pero bueno, son pequeños defectitos que todas tienen algo. Daros cuenta que esto casi todo es pintado a mano por gente que le pagan por hacerlo. Y me gusta así porque también viene detallado los pies de la ropa. No sé, la pieza está muy bien conseguida, está muy bien lograda. Me gusta con lo del trocito de tela y todo. Pues queda muy bien, la verdad. Y bueno, pues con el rango de articulaciones, la cabeza gira a 360 grados. Es esto más peor la boca, ¿eh? Gira a 300 grados, se fuerza con la barbilla y se decapita. La Mónica se queda muerta, viva. Luego el brazo gira también 360 grados sobre sí mismo. Es rinco. Y solo tiene lo que sería una articulación, espérate. Un cli, ¿no? Solo tiene un cli, a lo mejor ni eso. Este igual es mudito, tontito, gilipollita porque... Ya, ¿no? Pero, por ejemplo, este brazo si lo doble y lo gira sobre su eje. Lo gira a 360 grados. No. Sí, se lo gira completamente, ¿vale? Y este, pues no sé yo qué le pasa. Está el anguís y antes lo he doblado. Al principio el vídeo se ha doblado, ¿ahora qué? Ahora. Sí, ahora lo juego, de nuevo. Ahora ni después. Eh, eh, se lo rompeo. Este no gira mucho. Ahí vamos. Ahí, ahí. Ya está, este. Le estoy haciendo el rodaje, mira el langui. Eh, mira, Jesucristo. Eh, la Biblia. Eso, eso. Yo vivo en que no vi Jesucristo no vi. Bueno, pues ya he conseguido darle un poco la movilidad al brazo. Este crujela un poco. Parece que lleva muchos años sin moverlo. Ya no sé si lleva el brazo así o así. Amigo. Este va así. Vale. Y como vemos, pues seguimos. También tiene movimiento en la cadera. Gira a 360 grados sobre sí misma. Hacia adelante. Inclina. Hacia atrás nada. Igual que la cabeza. Eh, albaraquitos. Hacia atrás bien. La mueve bastante bien. Un poquito, ¿sí? Y luego hacia abajo bastante. También. Mira, aquí en la oreja no me había fijado. Pero ahora que la veo más así en... De cerca se nota un poco como... Un defecto un poquito en la barba. Y un poquito aquí la pintura más fea. Se nota aquí. Y bueno. Seguimos. Seguimos. Eh, doble articulación. En la rodilla sí tiene doble articulación de rodilla. Puesto que los brazos solo tienen una simple articulación. No es doble. Pero bueno. Como lleva el saiyo es más difícil hacerle a lo mejor la articulación doble. Y el juego del tobillo. Siempre me quejaré de lo mismo. A ver si me escuchan algún día estos de apro. Y le incluyen ya de una vez por todas lo que vienen haciendo los creadores de figuras de acción como Bandai. Que le ponen su articulación en la puntita del pie. Y le da mucha más estabilidad en cualquier postura a la figura. Y bueno. Vamos a ponerle el sable. Para que veamos un poco. Como sería que le quedara puesto en su mano. Este sería okey buen cosa es su sable. Está bastante amigo. Bueno pues esto es lo que da es el unboxing de hoy. Ahora viene cuando os hago el truco de magia. Ahora viene la surprise. Y es cuando yo hago así. Uno, dos, tres. Pajarito inglés. Y empezamos otro unboxing ¿no? Claro. Entonces cogemos este. Y decimos. Bueno amigos. Estamos aquí. En el canal Fanatic Toys. Y hoy. Segunda. Sexta entrega de la colección del mundo. Que no amigos. Que no. Que no. Que me estoy dando con vosotros. Esto amigos que tenéis aquí. Es. Lo que viene siendo el premio. Para cuando los seamos 150. Subastar este Obi-Wan Kenobi. ¿Queréis que le quite yo las pegatinas? ¿Queréis quitársela vosotros cuando al que le toque? Comentadlo. Y bueno. Pues lo dicho. Dadme like. Dadme like. Suscribiros. Esta figura. Puede ser para uno de vosotros. Recordaros siempre. Esta ya va a salir. Hasta que la subaste en todos los vídeos. Aunque esté aquí. ¿Sabes? Tiene que salir. Tiene que salir. Y ya está. Saldrá la. Saldrá la cajita ahí. Para recordaros. Que cuando lleguemos a 100 suscriptores. Esta figura puede ser de uno de vosotros. Es la misma dinámica que la otra vez. Y bueno. Lo dicho. Comentarnos. Darnos like. Suscribiros. Se me había olvidado. También gira la mano. 360 grados. Para poner el arma. Pues darle la cabeza a Thorpeiter. Por ejemplo. Y bueno. Pues esto es. Es todo amigos. Dadle like. Suscribiros. Comentar. Y os responderemos. Hasta luego. Hasta luego.